Ya está confirmado el fallecimiento de uno de los pobladores de acá del pueblo de Espinar. Se trataría del señor Florecindo Mamani Puma. Él tenía 27 años y deja en orfandad a dos niños. Nosotros estamos en las afueras del hospital de Espinar, donde acá se encuentran nueve heridos que han llegado, entre ellos el gobernador del pueblo Tintaya, Marquiri, junto con el alcalde de Coporaque. Acá tenemos una pobladora que quiere hacer una serie de denuncias. Ante todo, buenas tardes y agradezco en verdad que la Paz Nacional esté aquí. Realmente, Dios mío, yo quiero mostrar aquí en la televisión, estas son las balas asesinas. Según el señor Humala y todo el viceministro de Energía y Minas, que dice que Yauri no está contaminado, yo quisiera sensibilizar a toda la población peruana, cusqueña y del mundo, que Yauri, no solamente en Yauri respiramos el aire que ellos también respiran, sino, mira, para que vean ustedes, respiramos esto. Para que vean. Nosotros los pobladores de Yauri no necesitamos dinero, necesitamos vida, salud, al igual que para ustedes, señores, con nacionales peruanos. Si ustedes lo sienten, eso es de verdad. Aquí están las balas y que vean los ministros si son perdigones o son balas o no existe nada aquí. Por favor, yo quisiera que se muestre en la cámara. Gracias. Así es, Mario. Nosotros, después de haber estado en el enfrentamiento con la policía y los pobladores en Tintaya, Marquiri, tenemos unas imágenes en diferido que presentar posterior al enfrentamiento que hubo con la población, donde varios propietarios de los vehículos denunciaron que la policía les había destrozado sus vehículos, tirándole piedras y a la vez metiéndole bala y cuchillo. Es lo que podemos estar viendo. Y estamos viendo que hay una combi ahí y vemos que efectivamente se ven orificios de bala, también se ven piedras, muy afectados los pobladores. En esas unidades ellos se trasladaban hasta el pueblo y sus llantas también les han metido bala y a la vez les han metido cuchillo, es lo que denuncian ellos. Posteriormente, todas las lunas están destrozadas y bueno, ha quedado prácticamente inservible, como manifiestan ellos, sus unidades. Actualmente estamos mirando en imágenes como también las motocicletas las han baleado, las han baleado, vemos orificios de bala y como te digo, ellos están muy consternados, aparte de lo que sus heridos y sus fallecidos, pero como vemos en imágenes, se ve ahí cómo está la perforación de bala en el tanque de la gasolina, todo eso, eso es lo que está muy enfurecida la población. Ahí estamos escuchando declaraciones del... Ok, te pongo declaraciones. ¿Tu carro no se encuentra la tira? Yo, Canal NN, yo soy dueño de este carro, yo no he venido a traer los huelgas, mira los tombos que me lo han hecho los policías que me lo han hecho en mi carro, tiras, aquí yo tengo testigos, yo creo que no, esto no debe hacer los guardias, porque no vienen a maltratar los carros, han cortado las llantas, las parabrisas rotas, el carro se encuentra en totalmente, en total ya no sirve el carro. Ahora, tierra también, esto la han metido al tanque y las llantas cortadas, los filtros no hay. Mira, estos están rotos, todo, tiras el carro, los guardias lo han hecho esto, y esto no lo vamos a permitir. Yo llamo al señor alcalde, al comité de lucha, a Herbert Huamán, no debe pasar estas cosas aquí en la provincia de Espinar, porque nosotros no queremos este conflicto con los guardias, y a la vez, no debe pasar estas cosas. Fija usted el carro, el gobierno, el gobierno regional, y ahora, las autoridades deben solucionar este caos que han hecho a mi camión. Yo, con cuánto de sacrificio, este carro a mí me ha costado. José Umiauri Rojas, yo soy natural de Espinar, pero, no deben hacer el carro, a mí me ha costado, con qué sacrificio me ha, he comprado este carro, a mí me cuesta, siete, ocho años.